Música Cuando veo sonreír a mi familia Las condiciones que el día son nuevas al amanecer Yo no tenía esperanza en el mundo No tenía paz, no tenía calma Y los delentes no me sienten Señor Jesús, no llegaste a salir En tu alma y en cambio Te calificador y te devolvó Fue muy contento, signo de Dios Nunca olvidaré que cuando se voce Y la suegó, de nuevo a ti, de nuevo a bajo Y me levantó, por eso me he entregado En este corazón Y aunque soy, hoy te doy gracias Por eso me he dado, no tengo yo Por eso me he entregado, amor Así no, así no Cuando veo sonreír a mi familia Las condiciones que el día son nuevas al amanecer En el mundo yo no tenía esperanza No tenía paz, no tenía calma Y los delentes no me sienten O sea, no tenía paz, no tenía calma Y con el mundo yo no tenía Y con el amor Y con el amor Y con el amor Y con el amor Como se ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!